Habla, Señora, mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar. A ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre, quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar, el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Devía ser todo, hermoso, te rostro, tu tierna voz, la llave tu tierna voz. Tu tierna voz,